Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, yo soy Eduard Sánchez y hoy les voy a hablar del nuevo plotter de corte que ha lanzado la Silhouette, como lo es el Cameo 4 Pro. Así que si quieres saber de las ventajas de esta máquina, te sugiero que te veas el video hasta el final. Una de las características del nuevo Cameo Pro es su tamaño, ya que tiene un ancho de corte de 61 cm, el cual lo hace mucho más versátil. Y tiene un largo de corte de 18,2 m, el cual lo convierte en mucho más productivo. También podemos observar que trae las mismas características del Cameo 4 y el Cameo Plus. Otro de los cambios que trae el Cameo Pro es su barra de carga, ya que en ella vienen los rodillos en la parte interna. También podemos observar que trae marcas de posición de material, así como lo traen los plotters profesionales. En este modelo el portarrollos viene en diferentes piezas, la cual debemos ensamblar en la máquina. Y lo ensamblaremos de esta forma. Como lo pueden observar, el plotter trae unas ranuras en las cuales vamos a ensamblarla. Levantamos un poco y ensamblamos la primera. Esta que es la más delgada, la ensamblamos al final. Aquí también trae la ranura. Y esta la ensamblamos aquí, en esta parte. Y por último colocamos la barra de estabilidad. Ya que de esta forma le daremos más fuerza al portarrollo. Y esta la podemos girar para colocar los diferentes tamaños de rollos de vinilos, ya sea textil o de rotulación. Tenemos un rollo de vinilo textil de 50. Y tenemos el vinilo de rotulación de 61. El cual empleamos en muchos proyectos. Otra de las mejoras que trae el Cameo Pro, es su tapete de corte. Ya que viene de 61 por 61. El cual trae este protector. Que podemos quitar cada vez que lo vamos a usar. Si vas a usar tu tapete de corte, deberás emplear esta pieza. La cual también vas a instalar acá. Y también vuelves a colocar la barra estabilizadora. Y de esta forma, el tapete va a trabajar mucho mejor. Lo ubicas en el área de corte. Y listo. Con este tapete, hacen que la máquina sea única, cortando desde cartón cartulina, foamy, acetato y diversos materiales. En esta nueva versión del Cameo 4 Pro, dispone del mismo carro doble que los anteriores. Y se pueden usar las mismas herramientas. En el portacuchillas número 1, posee una fuerza de corte de 210 gramos. Y sirve para las cuchillas convencionales y de rotulación. En el portacuchillas número 2, con 5000 gramos de fuerza, sirve para cuchillas especiales. Como la craft blight, la punch tool y la rotatoria. Este plotter trae solo la cuchilla autoajustable. Un adaptador para rotulación y la herramienta de desmonte de la cuchilla. También trae el lector óptico incluido. Con el cual podrás imprimir y luego cortar diversos proyectos. En la parte de atrás, trae la guillotina, la cual usaremos de esta forma. Trae su cable de poder y su cable USB. Igual que el anterior, también trae su pantalla táctil. Bien mis amigos, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse a nuestro canal, ya que estaremos subiendo tutoriales en los cuales aprenderás a cómo sacarle el mayor provecho a tu cameo. Regálanos un like, cualquier inquietud nos la dejas aquí abajito en los comentarios. Y no te olvides, comparte con todos tus amigos y haz que esta comunidad crezca. Dios los bendiga y hasta un nuevo video. Chao.